Para todos los estudiantes que han estado esperando mucho tiempo ir a la universidad, esta es su oportunidad. Estas fueron las palabras de Gaby Pacheco, una de las artífices para que el presidente Obama implementara DACA y considerada una de las más influyentes defensoras de los derechos de los indocumentados del país, quien llegó hasta Charlotte para promover las becas que ofrece la organización The Dream US a beneficiarios de DACA y TPS que cumplan los siguientes requisitos. Se necesita que los estudiantes tengan 2.8 a braje de lo que es el promedio. Tener la necesidad económica y el deseo de ir a la universidad Eastern Connecticut State University o Delaware State University. Si hay otros requisitos, pero para más información puede ir a la página de web www.thedream.us. La beca ofrece cubrir los gastos de estudio hasta por 80 mil dólares en cuatro años. Jefferson Zavala, de 19 años y residente en Charlotte, quiere estudiar ingeniería mecánica y cree que esta beca lo ayudará a lograrlo. Me interesan las matemáticas bastante y quiero mejorarme a mí y a mi comunidad, por eso estoy interesado en perseguir esta beca. Como informó Pacheco, la temporada de registro de candidatos para esta beca inició el 11 de mayo y permanecerá abierta hasta el 9 de junio. Estamos aquí para ayudarlos, para decirle a ustedes y a sus familias que ustedes tienen valor y nosotros vemos el valor y queremos darle esta oportunidad con esta beca para que vayan a la universidad y cumplan sus sueños. Para Noticias 16 Charlotte, informó César Hurtado.